En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las 2 del día Que a la 1 Que a las 3 A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una rebamba Caramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe El fuego en donde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que reventó la bombilla Y no se sabe cómo fue Juego Hay fuego en el 23 En el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 de las 110 Dicen que el fuego empezó a las 3 Hay fuego en el 23 Ya le paso a la sirena Porque si no la ciudad se quema Hay fuego en el 23 En el 23 Bombero hay fuego Si no llega el agua me quemo Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 Caliente Échale agua que se quema Se quema Tepito Que apague el fuego Que lo apague Si no llegan los bomberos Lo apago yo Traigan la escalera El extinguidor Que apague el fuego Que lo apague Que me quemo Que yo no quiero morir En candela Yo no quiero morir En candela Que apague el fuego Que lo apague Que me quemo Que apague el fuego Que esto es un infierno Que me quemo Que apague el fuego Que lo apague Que me quemo Fuego por aquí Fuego por allá Dame la hecha La escalera Y la manguera Que apague el fuego Fuego, fuego Que lo apague Que me quemo Se quema marota Se quema marota A la mano a la nevera Fuego En los calzones de tu abuelo En los calzones de tu abuelo Hay fuego en el ruedo Fuego Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Bendito sea Dios Que se quema tu abuelo Fuego En los calzones de tu abuelo Que yo no quiero morir En candela Yo no quiero morir Como carnal pincho Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña Dejé sin pagar Por tu mala maña Dejé sin pagar